Música Vemos a la atleta riojana Elba Parmo del FC Barcelona Preparándose ya para la carrera de 100 vallas Carrera quizá Manu con más nivel del día de hoy Se podría decir Elba Parmo, atleta del FC Barcelona Que fue en el 2020 campeona de España absoluta Perdona, absoluta, sí En Vallehermosa además También tenemos a Patricia Ortega Se ha quedado hoy a dos centésimas de su marca A dos centésimas, sí, de su marca personal Se quedó campeona universitaria también en Murcia Está muy fuerte También tenemos al atleta del Playar de Castellón A Itana Ratzma, Internacional, Sub-20 Mucho nivel, mucho nivel, la verdad Y la atleta más rápida del día de hoy, Xenia Benach También, también está la atleta del Valencia Xenia Benach Un espectáculo que fue también internacional, absoluta Este invierno Están a punto de salir, a ver si las presentan No, no, la más rápida es la Patricia Ortega Pues no Hay que decir que la atleta más rápida hoy Ha sido Patricia Ortega Con 3'51 Sí, sí Luego Elba Parmo, 13'58 También Marcón Xenia Benach, 3'54 Atentos a la presentación Gracias 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 Se puede escuchar Ovación a Patricia Ortega Líder española del año Carrera que va a estar reñida, Manu Tengo bastantes ganas de ver la carrera Estás hablando viento idóneo Yo creo que es la carrera que más ganas tenía de ver el día de hoy Yo creo que también Gracias Gracias Atentos a la salida del 100 metros Vallas Femenino, final Gracias 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 Arranca la carrera Arranca la final Xenia Benach Ojo Xenia Benach Y Aitana Ratzma Van como auténticos misiles Va a estar muy guardado Xenia, Xenia Aitana Yo creo que la atleta del Playa del Castellón Ha sido la ganadora Yo creo Que Carrerón Carrerón Yo tengo un poco de sabor al redulce Una pena Por las atletas riojanas Ha sido Carrerón, la verdad No sé cuánto ha sido el resultado No tenemos marcador Pero creo que se ha volado Se ha volado mucho Sobre todo Patricia Ortega estaba muy motivada Porque se había quedado muy cerca de su marca Sí, ha salido un poco mal No pasa nada Hay más carreras 13-34 Creo que se pone el líder española del año Y Aitana Ratzma 13-36 Que ha igualado Que ha igualado Y tenemos A las dos primeras del Ranking Nacional Acaban de hacer la marca aquí Espectacular, la verdad Ojo con la pista de la Darraga La verdad que las condiciones climáticas hoy Están siendo espectaculares Tanto este finde como el anterior Las marcas de velocidad Están saliendo Están saliendo buenísimas Acaba de arrancar el concurso De salto de longitud Nos hemos quedado antes a mitad De presentar Estamos con la aleta local Del Barça Elba Parmo Ha realizado El 100 metros vallas ¿Qué tal? ¿Qué tal te has visto? Pues muy buenas sensaciones Muy buenas sensaciones Para ir empezando Poco a poco la temporada La segunda carrera Una pena por el viento Y no se nos ha aguantado mucho En la salida Así que Ya lo he visto Bastante mal la salida Pero bueno Bueno, es lo que toca Pues sí ¿La próxima cuál va a ser? Salamanca la semana que viene ¿Te ves con ganas? Sí, muchas ganas Y la verdad es que Me veo muy bien ¿Sí? De forma así ¿Qué tal ves la pista llena y todo? Buah, es una locura O sea, nada que ver A cuando competíamos hace 5 años ¿Te acuerdas? Es que con la pista vacía No, la verdad que Muy bien Ojalá se mantenga esto Durante muchos años Ojalá sean muchos años más Lo veamos Pues sí Pues aquí estamos Con la campeona Y subcampeona Del 110 No, del 100 Bayern Perdón Del 100 Bayern femenino ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones? ¿Qué tal la pista? ¿Qué tal todo? Pues la verdad que Muy contenta Porque O sea, una pena el viento Porque era 2 con 3 Pero Muy buenas sensaciones Habría hecho marca personal Así que A ver si Pude ir bajando Poco a poco Pues bien O sea, venimos de la rotura Pero Pero bien Estamos cogiendo sensaciones Haciendo semanas de descarga Y tal Y Y todo bien No sé ¿Cuál va a ser la próxima competición? ¿Qué tenéis en mente? Pues aún no sé si El meeting de Sarman Que la semana que viene O si no Hay que decir que se corre mucho La verdad que Está muy bien Sí, claro ¿Tú tienes la marca Tu marca personal ahí? La que falta Pues sí A ver si ahí Si no Pues en la novia En la final de la liga Pues yo No tengo ni idea La semana que viene No sé No sé No, no, no No, no No, no Estamos también Con la otra Aleta Riojana Patricia Ortega Que ha hecho Casi marca personal En semifinales Ya te digo Sí, sí La sensación es Pues en la semifinal De maravilla Y en la final fatal Pero no es excusa Porque todas hemos tenido La misma salida Pero a mí me ha fastidiado Mucho la salida Porque pensaba que Ha aguantado mucho el señor Yo pensaba que iba a dar nula Yo pensaba que iba a decir En pie He perdido la tensión He apretado más Me he empezado a comer vallas Y bueno Una rabia Pero porque estoy Para hacer marca Y un día que no ha salido Pero bueno Quédate con la marca De semis Y ya está Eso es Así que pues nada chicas Un placer tenéis aquí Pues nada Ya está No, no, no No, no Gracias.